¿Qué dice la raza y el culiacán? Tu venta te abunda, que no volverá ¡Vamos a cantar aquí con frecuencia! Los días donde caminaba entre las veredas Con mis almas largas peinando la sierra Levantando por dos, mandando tierra Una masa bien de la gente ya Un abrazo que destruye las heridas